El ex seleccionado de Estados Unidos, Hércules Gómez dio la razón por la cual los jugadores mexicanos no son cotizados en Europa, ¿crees que tiene razón? Hércules Gómez, ex seleccionado gringo y ex jugador de Tigres, volvió a ser muy crítico con el fútbol mexicano, en esta ocasión con los paisanos que juegan en el balompié europeo a los que aspiran a jugar en él. Y es que como panelista dentro de un programa de SPN, el ex delantero afirmó que los jugadores mexicanos no son muy deseados en el viejo continente porque son hoy, además del alto precio que argumentaban los demás comentaristas. Pero esta no es la única vez que el delantero que también jugó en Pachuca, Puebla, Tecos o Santos revienta nuestro balompié, aunque siempre con argumentos sólidos. Hay veces que la verdad duele. Como aquella vez que cuestionó las mañas que se gastaba el técnico Carlos Reynoso con el Veracruz. O cuando le tiró a la Liga 1010 por su regla 18 punto aunque algunas veces también solo por molestar, pues siempre ha manifestado su preferencia por la MLS de su país. Más noticias en MSN 2.7 Futbolistas mexicanos que juegan en Europa y probablemente no sabías. Galería de 90.000